Beatriz Fernández. Es un honor para nosotros presentar a Beatriz. Es cofundadora de Crepes and Waffles. Qué bien vendrían ahora unos Crepes and Waffles. A ver. Bueno, aquí estoy. No sé si me anticipé. No, no. Creo que a esta hora necesitamos un buen desayuno con unos Crepes and Waffles. Debemos venir con las manos vacías, con lo cual estás exenta de toda culpa. Te agradecemos. Déjame darte un beso. Bienvenida, bienvenida a Argentina. Es tu lugar. Yo sigo con la presentación. Pero has creado un modelo revolucionario. Contale a los chicos, chicas, a todos los no tan chicos también. Ahí tenemos un 35. Te agarré, perdón. Bueno, qué pena. Pero aquí todos somos súper jóvenes. Muy bien. Bienvenida, Beatriz Fernández. Y tenemos juventud acumulada. Ahí va. Vamos todavía. Todo tuyo. Bueno, pues soy Beatriz Fernández, cofundadora de Crepes y Waffles. Una empresa que nació con un pequeño local. Y hoy son más de 200 restaurantes. En Colombia la mayoría y el resto en otras partes del mundo. Esto es una empresa que arrancó con dos empleadas y hoy son 8.900 empleados. Aquí también, por nuestra manera de ser y hacer, nos volvimos una de las empresas más reconocidas o la empresa líder en el mercado de restaurantes en Colombia y una de las empresas más queridas. Pero bueno, al inicio, comencé con mi compañero de fórmula. Experiencia no había. Conocimiento tampoco. Horas para dormir escasas. Horas para rumbear menos. Horas para divertirnos tampoco había. Pero lo que sí había era pasión, ganas, ilusión, ambición y una gran dosis de amor. Ese es el inicio de lo que hoy es nuestra historia. Cuando les digo que conocimiento respecto a toda la gastronomía, los waffles y todo, no había, era cierto. Yo saqué la receta de los waffles de un libro inglés. Para mí era como comerse un ladrillo. Y yo decía, estos waffles son horrorosos. Aunque la gente me decía, Beatriz, esto es una delicia. Todos mis compañeros de universidad, qué delicia. Yo decía, esto es horroroso. Claro que yo le ponía arequipe, el dulce de leche de ustedes, chocolate, agrass, crema chantilly, helado. Y toda la combinación era fantástica. Pero yo sabía que no era. Al haber dicho esto, a los 15, al día 14, es que lo tengo como vivo en mi mente. Y el día 15 aparece una señora. Esa señora, con una voz así poderosa e imponente, me dijo, mira, chiquita, tus waffles son horrorosos. La señora se mete a la cocina, abre las ollitas, todo era diminuto, todo era chiquito. Y la mirábamos, sorprendidos. Y de pronto se voltea y dice, yo soy experta en waffles. Les voy a traer mi receta preparada y escrita. La señora se fue. A la hora volvió con la receta preparada y escrita. Esa receta es parte de nuestro éxito y la señora nunca volvió a aparecer. La enseñanza, para mí, en este caso, fue humildad y gratitud. Dos ingredientes para que a uno se le abran puertas. Y pasó algo, al poco tiempo, con Blanquita, una empleada fabulosa. Y ella llegó totalmente con el dolor en la expresión de su rostro. Blanquita, ¿qué le pasa? Me siento muy mal, niña Beatriz. ¿Pero qué tiene? ¿Fue al médico? Sí. Hice fila en el seguro a las cuatro de la mañana. Y que le dijo el médico, me atendieron a las siete. ¿Y qué le dijo el médico? Me dieron cita para dentro de un mes. Y yo le digo, ¿y si dentro de un mes ya está muerta porque tiene apendicitis, peritonitis, cualquier cosa grave? Así nos toca a nosotros, niña Beatriz. Dos hechos, al que se le suman muchos más, que me hicieron darme cuenta de la inmensa responsabilidad con mi vida y con la gente. Por eso, traté desde ese mismo momento de dignificar a mi gente, pues su situación era muy distinta a la mía. Y ahí, desde el principio, ese fue el aporte social que le hice al mercado y a mi vida. Con estos ingredientes se me completó la ecuación. Buen producto, compromiso y aporte social. Más mística, porque esa receta fue caída del cielo. Esa receta fue para mí la presencia de Dios que aún insiste en estar en mi corazón y yo lo agradezco. Y en el desarrollo de esta empresa, esa fue mi fórmula. Posteriormente, fundé la Academia de las Artes Ser, porque para ser, para hacer, hay que ser. Y quiere decir servicio, evolución y revolución. Me encanta revolucionar los corazones, impregnarlos de la alegría y de la fuerza del amor. Soy aquella que cree que la ley más poderosa que existe es la ley del amor en acción. Y no paré de sentirlo, de vibrarlo, de manifestarlo, de transmitirlo. Y por eso entendí que el arte es transformador, conecta, te permite la libre expresión. El arte, sin duda, es lo que potencializa y expande el espíritu de la gente. Crea otra vibración, porque empodera. Cuando tú te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, e indudablemente aumenta el espíritu de los negocios. Esa fue mi otra fórmula. Pero también me daba cuenta que toda esta preocupación por la gente, que era intuitiva, porque intuitivamente lo hacía, no era una cosa aprendida ni teorías de la universidad, era lo que sentía mi corazón. Y a mi corazón siempre le doy alas para volar con libertad. Me encanta el sabor de la libertad cuando hay una conciencia de hacer las cosas bien. Y en mi caso, para mí era generar una onda de alegría en mi gente y en toda la gente, en todo aquel que se atreviera a probarnos. Y yo les daba el gusto de darle el mejor sabor a quien me pruebe. Por eso, ¿quién iba a saber que cuando la preocupación por la gente va primero, se potencializa la capacidad de generar abundancia entre todos? Hay algo muy importante que es tener una escucha activa. Hay que escuchar a la gente a la que trabaja con nosotros. Hay que escuchar a los clientes, porque nuestra gente, cuando quieren que los oigamos, cuando tienen quejas o sugerencias, es porque quieren permanecer. Y el mercado, cuando la gente te critica, se queja, es porque quieren volver. Por eso es muy importante tener una escucha activa, tener una conciencia presente en las acciones. Y bueno, los dejo con un mensaje que para mí fue contundente, que es un mensaje de un maestro de la India. Para todos ustedes que emprenden, que comenzaron hace rato, van a comenzar la vida, mi consejo en palabras de este maestro es, no busquen ser grandes, porque a la grandeza rara vez les sigue la bondad. Más bien, procuren ser buenos, porque a la bondad siempre les sigue la grandeza. Y por eso, mi filosofía desde siempre fue sentirme bien, hacer el bien y hacerlo bien. Por eso, siéntanse bien con lo que son, moldeen su espíritu y pónganlo en acción para que hagan el bien con buena intención y usen el talento al máximo para que lo que hagan, lo hagan muy bien. Un líder tiene que tener mente de guerrero y corazón de poeta. Los abrazo y gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Gracias. Que sigan, que sigan, que sigan. Que sigan, que sigan. Como decimos en Argentina, qué genia sos, Beatriz. Te pedimos... Aquí debe estar mi mano derecha, Natalia, y mi hija Paola diciendo que no se le ocurra cantar. No, ¿cómo no? Para que este es el momento... Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben por qué armamos un living? Porque ya... Y además hay un piano. No, si quieren pongan mi rap. No, no, es que estamos entrando en la... Esta charla va por momentos como... Son como ambientes. Abrimos una puerta, nos encontramos con una charla, por ejemplo, de mujeres. Nos encontramos con líderes empresarios, con un montañista empresario. Nos encontramos con un músico, pero no sabíamos que en ella habitaba una cantante. Es que miren, les voy a decir la verdad. Un pedacito de algo. No soy cantante, pero canto. No soy escritora, pero escribo. De hecho, he escrito tres libros que son mi vida, que en la vida de la gente, todo lo pongo en poema. Y hay una canción que me salió de la nada, pero es que no... Le preguntamos a tu hija, sí, que canta. No, en serio. Más bien, ¿por qué no ponemos mi rap? Si puede ser puesto esta en YouTube, Mienten las Mentiras, mírenlo. Porque ahí es como callé a los medios de comunicación que a raíz de mi separación dijeron que la empresa se vendía. Esto desestabilizó a toda la empresa. Y una de ellas me dijo, ustedes nos van a vender. Entonces, claro, yo todos los días doy un mensaje por una Colombia en paz. Pero una Colombia en paz es una Colombia que se alegra a pesar de las dificultades, que sale adelante a pesar de los obstáculos, que no se queda llorando la historia que está viviendo de país, personal, etcétera, sino que coge los brillos para mostrar la capacidad que se tiene. Bueno, en fin, al cuarto día dije, ay, no más drama. Yo decía, jamás vendería a mis hijos. Y entonces me sale, la gente habla, la gente dice, la gente miente. Nos metieron en un chisme insolente. Mentiras, mentiras, mienten las mentiras y nos venden. Y bueno, lo mandé a hacer con el que me produce la música. Esto me sale en sonsonete. Muy bien. Y ahí comienzan las estrofas a seguir y a seguir y a seguir. Al final digo, todos los soles, lunas y estrellas, todas las nubes, vuelen con ellas. Más que un canto, era como una fuerza de voz. Hagan la noticia, rieguen la noticia. Hay buenas noticias, no se vende. Bien, bien. Y yo sin saberlo, esto se filtró, se filtró. A los 15 días salió, se filtró y me volví trending topic mundial por tres días. 100 millones de impresiones, 5 millones de views y muchos autógrafos en la calle. Haz entrega del disco de oro, digo, del reconocimiento. Muchas gracias. Por referente. Y gracias por venir y por estar en esta charla súper motivadora. Beatriz. La verdad que me divertí, yo creo que yo más que ustedes. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.